Bueno, de nuevo estamos aquí, vamos a por la etapa número 11, media montaña entre Treviso y Bañón, o Bajonto, o como quiera decirse, no tengo ni idea. Vamos a ver, excelente, seguimos con Miguel Indurain, perdimos un minuto con respecto a Loren Defoe, básicamente porque me taponaron todo lo que quisieron y más los de delante. Si no podéis con vuestra alma, por Dios, no os metáis en medio, que me dais morcilla, me fastidiéis todo lo que podéis y más, no puedes, no te metas, ya llegarás, no te preocupes. Perdón, que es que estaba bebiendo. Bueno, ya me he refrescado, voy a poner el aire, pero es que el aire últimamente no me... Y para que no consuma mucho, no lo tengo puesto a pocos grados. Bueno, vamos a ver si no se me fastidia el Treviso Bañón, parece que no. Bueno, el que no ha atacado es Birenque, cosa rara. Debe estar reservándose para las dos super etapas de montaña. Vamos a ver si... El Chava Jiménez otra vez y Perico Delgado a tomar aire fresco de la cabeza del pelotón. Luego, claro, me cuesta, Dios ayuda, llegar al sitio. Y Pedro Delgado, como siga en este plan, o sea, al Tour va a ir cuando yo le diga. Bueno, Marino Alonso que ya llegará, Tomás David que también llegará. El primero Fontanelli. Bueno, lo tengo decidido un poquito antes de la subida, porque la subida tampoco es muy... Ya me voy a poner con Indurain a tirar ahí a 85, porque veo que no... Blanco, Yuri y Arte, vale. Santi Blanco, Ángel Casero que también llega. Santi Blanco con Indurain. Uri Arte, que lo tengo ahí, muy bien. Bueno, ahí está Pedro Delgado, Jeremy Hunt y el Chava Jiménez juntitos ahí a tomar aire fresco en la cabeza del pelotón. A ver si luego para la siguiente etapa lo remiro, porque no sé por qué se me ha activado otra vez el Motion Blur este, las narices. A mí no me gusta nada y me pone de los nervios. Ahí llega el Chava Jiménez. Marino Alonso con Chava Jiménez, sí. Jeremy Hunt, vale. Perico Delgado que llegará cuando quiera. Bueno, Hunt, Casero y David, los vuelvo a poner otra vez en grupito. Llega Perico Delgado que lo pondré con Uri Arte. Vale, Pedro Delgado, muy bien. Y José Ramón Uri Arte, ¿dónde estás? Aquí. Te pongo para curarme en salud. Bueno, dos escapados hay. Nos vemos probablemente cuando empiece la subida de este puerto larguísimo de primera categoría. Hasta dentro de un segundo. Bueno, estamos en la subida del puerto de primera categoría. Hay dos tíos escapados que son Moro y Dereem. Han tenido 11, no, 12 minutos de diferencia con respecto al pelotón. Pero bueno, me he puesto a tirar con mi grupito de supernenas. A ver, están en teoría tirando el grupito de Casero, David y Jeremy Hunt. No sé por qué Marino, Alonso, Santi Blanco y demás están por ahí delante. En lugar de estar David, Hunt y Casero, que están por aquí haciendo el melón. Si me lo explicáis, pues yo a lo mejor, oye, cojo y lo entiendo. Delgado, Jiménez e Indurain. Control 2, que es para seleccionar un grupito. Y vamos a hacerles que vayan un pelín más lento. A ver si de una puñetera vez, Han, David, David se queda. Pues vale, oye, y hacer lo que os dé la verdadera gana. Porque yo, francamente, no os entiendo. O sea, no lo entiendo. Yo me puedo explicar muchas cosas, pero no lo entiendo. Que estemos yendo a la velocidad de crucero que va Indurain con Santi Blanco es algo que yo flipo en colores. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, nos quedan 10 kilómetros por de pronto para subir. 3 kilómetros más adelante están Moro y Deraem. 5 minutos ya nos llevan. Seguimos Santi Blanco. David no sé por qué no sube más. Aunque tenga un menos 3, tío, que tiene que subir más. Que tiene un 73. A ver, que parece que David se ha puesto ya adelante. Evidentemente, entre otras cosas, porque están subiendo también los del Giwis. Y seguimos. Casero por ahí delante. Venga, a ver, Casero, si tiras por delante. No, dejes a Santi Blanco. Indurain, ¿qué haces ahí delante? Yo, mira, no digo nada. Que luego todo se sabe. Todo se sabe y la cagamos. Nos quedan 6,6 kilómetros. Marino Alonso, evidentemente, está reventado. Porque como les da por ir por ahí delante, pues pasa lo que pasa. Bueno, pues nada. Santi Blanco, Marino Alonso. Mira, Marino Alonso te quedas. Y Santi Blanco no. ¿Dónde está? Ángel Casero te vas a poner con Jiménez. Porque por lo menos vas a hacer algo. ¿Vale? Porque ni Jeremy Hunt está haciendo nada. Ni Thomas David está haciendo nada. Pues entonces, como no vais a hacer nada, os quito. Y así por lo menos continuamos con nuestra caminata. 4,4 kilómetros. Vosotros os vais a poner aquí para dar un poco de morcilla. Míralo. Y el Chava Jiménez ahí que le pilla entre medias. Bueno, menos mal que el Chava Jiménez ahora recupera su posición donde le tocaba. Y lo que me fastidia es que todo esto repercute. Tomás David, no sé qué hace ahí, si le he dicho que se vaya para atrás. Bueno, pues que se quede ahí. A ver, ¿dónde estaba Marino Alonso? Que también está por ahí delante. Y eso que le he dicho que se vaya para atrás. Saltan Rue y Conte. No me importa que salten Rue y Conte. Y Casero y Hunt. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Hay alguien que no está cumpliendo su orden. Que es Casero con el Chava Jiménez. Bueno, pues Hunt. ¿Dónde estás, Hunt? Te vas a ir ya a por el habituallamiento. Bueno, lo dejamos aquí y nos pondremos en los últimos 15, 20 kilómetros. Hasta dentro de un segundo. Bueno, 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros. Sigo tirando con David, Marino Alonso y demás. Pero bueno, aquí cada uno tira como le sale de las narices. Siguen escapados Moro y Derheim. Con 4 minutos 29 segundos. Y he empezado ahora a reducirle. Y eso que estoy tirando 85 desde hace como 30 kilómetros. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a dejar de tirar dentro de nada que va a empezar la subida. Por ahora me sirve lo que están haciendo esta gente. Marino Alonso que dentro de nada ya le voy a poner a 70. 67. Quédate por aquí detrás. A ver si me hace caso. Sí, que me hace caso. Jeremy Hunt. Que también te vas a quedar en 67 o 66. Vale, venga. Y ahora el que está tirando ahí a saco, Tomás David. Vamos a ver cómo empieza la subida. Tomás David que va muy bien. Antes de nada, Blanco, Casero y Uriarte. Tomaros vuestro tentempié. Y vamos a empezar ya con la subida. David, quédate. Vale. Y te quedas por aquí detrás. Perfecto. Bueno, vamos a suponernos que vamos todos fenomenal. El que se supone que va a ir bien es... Bueno, Santi Blanco ya ha dado todo lo que tenía que dar. Vale. Uriarte. Lo voy a poner con Indurain ahora mismo. Vale. Ángel Casero va muy bien. Santi Blanco, perfecto. Pedro Delgado ahí subiendo a su ritmo. El Chava Jiménez. Ahí está Goti y Zaina. Goti me da igual porque Goti está a 9 minutos. O sea, lo que haga Goti me la trae al Pairo. Bergami y Escartín que también me entran al Pairo. A mí el que me interesa realmente es Logandafo. Veo que Pedro Delgado no aguanta. Uriarte y Casero ya pueden quedarse ahí. Y Pedro Delgado debería tirar para adelante, pero no tira. Porque no tira. Entonces el Chava Jiménez lo podría poner con... Aquí está Goti, Escartín y Casagrande. Bueno, Casagrande está a 11 minutos. También me da exactamente igual. Porque Delgado sigue por ahí. Indurain y el Chava Jiménez. Nos quedan 3 kilómetros. A los 2 kilómetros nos tomaremos... Ahí está Zaina. Goti, Goti. Defoe que también intentaba por ahí asomar la cabecita. Bueno, vamos a ver... El grupito de delante y Pedro Delgado que si quiere también puede hacer alguna cosa. Los dos de cabeza, Deraim y Moró. Ya veremos porque por detrás estamos yendo demasiado fuerte. Ahí está Logandafo intentando salir. Indurain ahí aguantando con el Chava Jiménez. Y ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y va, Pedro Delgado que aquí todo se asaco. Vale, pues ahí vamos. El Chava Jiménez. Indurain. Indurain. Ahí estamos. Indurain. Que va a quedar tercero. Dándole para el pelo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hemos aguantado más o menos, ¿eh? Pero sigo sin entender cómo atacando esta gente todavía tienen fuerzas para meter ahí el hachazo. Bueno, Miguel Indurain tercero. Lo cual nos hace ponernos delante de Logandafo en la clasificación por puntos. Bueno, hemos entrado todo el grupito. Perfecto. No es una jornada excesivamente dura. Ahí está. Hemos entrado a 33 segundos dando tiempo a un grupito. A todo el pelotón. Pues nada, oye. Todo el pelotón. Pues no. Le hemos metido un poquito a Logandafo. Hemos bonificado. Seguramente hemos bonificado. Porque le hemos subido a tres minutos. Eso está bien. Todo lo que sea subir. Está muy bien. Ahí está el Chava Jiménez. Que el Fernando Scartin lo tengo ahí a tiro de piedra. Bueno, la montaña seguimos igual. Claudio Capiucci sigue primero. Los puntos hemos cambiado. Ahora tenemos dos puntos por delante de Defoe. Los jóvenes estamos a segundos. A 3.15 de Lutenberger. Que ha quedado quinto en la etapa. En el equipo estamos ahora a 14 segundos. Porque el Festina ha entrado primero. Pues bien. Vamos ahí dándole pa'l pelo. Bueno. Vamos a pasar. Despedimos conexión. Y ahora volvemos otra vez con la etapa número 12. 12. Etapa llana para descansar. Espero. Hasta dentro un segundo.